Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Me quedo por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me limpio en otra unidad es que solo esté riendo el tiempo Vení pa' que te invierto Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace me ir Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque a verbo mejor si sueño que estás aquí Tú crees que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me he costado Quizás te hizo favor que no me pide en tu lado Borracho viendo tus fotos ¿Dónde están las mujeres solteras en esta fiesta? ¡Súbe, sube, 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey!